Feliz porque ella no lo ve, pero es inteligente, puede hacer las cosas como otra persona que sí ve. Sí, pero nunca lo había hecho hasta ahorita, porque logré lo que yo quería. Todo, le gusta las manualidades, le gusta mucho actuar, cuando sea grande quiere actuar. Quiere ir a volar en un ralete allá en un parque. Se siente bastante bien porque ayudamos bastante a la comunidad y ayudamos a los niños a que aprendan nuevas cosas cada día. Como viene siendo la hecha de los barrioletes, ¿verdad? Y nosotros, como servidores cívicos, pues bastante afortunados de conocer a los jóvenes de acá, ¿verdad? Bueno, como persona me ayuda a mejorar y estoy dando a entender que también puedo ayudar a los jóvenes a darles un poco de conocimiento de mi parte.